Con un gobierno de inclusión ciudadana El alcalde de la Dorada, Erwin Arias Betangur, acompañó al comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de esta ciudad, Teniente Espinosa, en la reunión con el director general de bomberos, Capitán Germán Andrés Miranda Montenegro, para realizar la solicitud formal del respaldo a esta institución de socorro en la ciudad. Bueno, nos fue súper bien. Se hizo una reunión con el señor director de bomberos de Colombia, mi capitán Andrés Miranda. Los jurídicos de la dirección, con el señor alcalde, el señor capitán Reyes, mi persona, y el jefe de proyectos de Ecopetrol. Ya todo está montado lo que es el proyecto para una máquina de mil galones, una ambulancia, y una parte de otro proyecto que se está haciendo para la compra de un carro tanque, cisterna, el cual vale aproximadamente 400 millones. Es un carro tanque con bomba centrífuga de dos etapas, tiene una capacidad de 2.300 galones de agua, y nos va a servir también para cisterna de la máquina grande. Con eso estamos apoyando la modernización del Cuerpo de Bomberos de la Dorada. Se está pensando también en construir una subestación de bomberos en el barrio Las Ferias. Entonces, estos carros que están ahorita en la estación, esos carros posiblemente van para la subestación, para apoyar la parte que es la parte norte, donde está muy lejos de pronto un incendio para desplazarse en las máquinas. Y con estos trancones llegamos en 10, 15 minutos, y es mucho tiempo que se le da un incendio para que coja fuerza. Entonces, vamos a ir con la Coordinación Nacional de Bomberos a ver si se construye esa subestación. El alcalde dijo que daba el lote, y la Dirección Nacional de Bomberos, en medio de un proyecto que estoy liderando, me dan un rulo para construir la estación. Vale aproximadamente unos mil millones de pesos. Se avanza en la organización de la Teletón Bomberos Somos Todos, en la que se espera el apoyo de los doradenses, cuya meta es reunir 100 millones de pesos. Bueno, esa campaña de todos que somos bomberos, se va a hacer en el bien del cuartel de bomberos, para recoger plata con el comercio y la comunidad. Vamos a ver si salimos de una tarima, vamos a ver si le explicamos al comercio qué vamos a hacer con esa plata. Esa plata se tiene prevista para equipar la máquina que viene, que el equipo de esa máquina vale aproximadamente unos 300 millones de pesos. Hay que comprar equipos de autocontenido, o sea, el equipo de respiración con que cuenta un bombero para entrar en un incendio. Estamos también mirando a ver cómo se compra un equipo de estricación vehicular, que se necesita mucho para que las personas que queden atrapadas en un vehículo se puedan socorrer rápidamente y de pronto se atiendan más rápido y no puedan perder la vida en un accidente.